Hola, hoy en De Salud Mental quería hablar con ustedes acerca del desconfinamiento, lo que es igual a salir de la cuarentena, volver a nuestras actividades cotidianas tal y como antes hacíamos. Estuve preguntando, estuve leyendo, hablando con personas cercanas y realmente hay mucho temor alrededor de esto, el salir de casa, el salir de la cuarentena. Hay mucho miedo a exponerse y enfermarse y enfermar a los seres queridos. Ese miedo sigue presente. Creo que es bueno que nosotros entendamos por qué tenemos este temor. Llevan varias semanas, meses, diciéndonos que hay un enemigo que es invisible, que está en las calles, que tenemos que protegernos, que mantenernos en casa es la medida más importante, más relevante y la más efectiva. Y si bien el mundo no puede paralizarse, la economía no puede parar, nos dicen repentinamente que las cosas van a volver a la normalidad y que tenemos que empezar a salir. Por supuesto que muchos de nosotros vamos a sentir que nos queremos quedar en casa porque la seguridad está allí, porque eso es lo que veníamos entendiendo y lo que veníamos aprendiendo durante estos últimos meses. Sin embargo, para muchos va a ser obligatorio salir porque definitivamente hay que regresar a los empleos y hay que comenzar a hacer la vida lo más normalmente posible. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos afrontar esta realidad? Lo primero sería respetar ese temor. Ese temor es válido, ese temor es normal, ese temor tiene bases. Eso no quiere decir que la persona que sienta este temor está fuera de la realidad. No, esto está bien. Esto es una cosa que hay que permitirse. Sentir miedo es normal y lo que hay que hacer es identificar a qué le tenemos miedo y hacer un plan para enfrentarlo. Entonces, si le tenemos miedo a la enfermedad, al contagio, a llevar esa enfermedad a nuestras casas, lo que tenemos que hacer cuando esta cuarentena se levante es mantener las medidas de protección y salir cuando sea necesario. Y en esto hay que poner énfasis porque hay que usar un poco lo que es el sentido común. Si nos han dicho que estamos protegidos en nuestra casa y nos hemos mantenido un mes o más de un mes dentro de casa para cuidarnos, una vez que levanten la cuarentena lo lógico es que salgamos si realmente lo necesitamos. Yo sé que hay muchas personas que están muy, muy ansiosas por esta reapertura y que el primer día que den permiso van a querer ir a todos los sitios que no han podido ir en un mes. Sin embargo, lo más, ni siquiera les diría lo más lógico, pero lo más recomendable sería que no vayan a los sitios a menos que lo necesiten. Por ejemplo, lo que es trabajo y estudio, una vez que abran sus sitios de trabajo y de estudio y que vuelvan a convocarlos, definitivamente van a tener que estar allí. Pero cuando abran los centros comerciales, cuando abran los parques, las playas, los lugares de entretenimiento, hay que pensárselo dos veces antes de ir, porque van a ser lugares concurridos, van a ser lugares en donde muchas personas van a estar y debemos intentar seguir evitando las multitudes y evitar los lugares donde pueda hacerse un contagio. Entonces, lo más importante sería que revisaran cuánto es su necesidad por ir a determinado sitio y si realmente es algo que pueden dejar para después, es mejor hacerlo así. Entonces, un poquito de sentido común, un poco de autoprotección y eso es lo que va a resultar para este salir de la cuarentena. La otra cosa es que sea paulatino, sobre todo para las personas que tienen mucho temor a ir para la calle, a enfrentarse a lo que es el medio exterior, pues pueden ir haciéndolo poco a poco. Nosotros tenemos una metodología que es la desensibilización, que se hace de manera progresiva y se expone a la persona a eso que tanto teme poco a poco. Entonces, quizás si la persona tiene ese temor de volver a las calles, el primer día puede ir hasta la puerta de su casa o caminar por la cuadra, el segundo día podría ir hasta dos o tres cuadras más allá, a una tienda, devolverse y ya luego poco a poco llegar a su lugar de trabajo y comenzar a hacer los caminos habituales. No estamos obligados a salir a todos los lugares que el gobierno o el estado abra, simplemente vamos a tener la decisión de poder hacerlo o no. Entonces, los invito a tener mucho sentido crítico y a tomar la mejor decisión para lo que es el bienestar de su familia. Mantengan las medidas de protección, hagan las cosas paulatinamente y de seguro van a sentir que ese tránsito de cuarentena a normalidad no va a ser tan brusco y tan pesado. Si ustedes a pesar de esto siguen teniendo temor, si tienen síntomas físicos, temblores, palpitaciones, sudor, sensación de que este temor de salir de casa los controla, que realmente no pueden salir, yo creo que es momento de buscar ayuda en un profesional de la salud mental porque podemos estar ante la aparición de un trastorno de ansiedad. Entonces, si ustedes creen que alguna persona necesita ver este video porque ha expresado un temor o una angustia que están muy por encima de lo que vemos en otras personas, por favor envíensalo. Si necesitan algún otro tipo de recomendación, déjenmelo saber. Y si les gustan este tipo de videos, por favor suscríbanse, denle un like. Si necesitan saber información acerca de algún otro tema, por favor déjenme saber. Y muchísimas gracias por ver el video. Chao.